¿Sabías que durante las pruebas experimentales del cartucho 45 ACP se utilizaron manos? Y es que en aquella época no existían muchas herramientas y materiales que sirvieran para medir el poder destructivo de las balas Por lo que en muchos casos se utilizaba lo que se tenía a la mano, como la carne de ganado o la madera Pero en el caso del 45 ACP, de verdad querían asegurarse del poder de daño de esta bala Por lo que para las pruebas experimentales utilizaron manos Sin duda alguna, un dato por más que curioso y un tanto oscuro